El Congresista de Fuerza Popular 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 ¿Alguno de ellos dice algo comprometedor? ¿Aborda alguna materia espinosa para el presidente? En las páginas que yo he visto que posiblemente puedan ser de él, no. El tema es el conocimiento de las agendas de ambos. Quizás en algunas hablan de algunos porcentajes, ¿no? Él habla de él, digamos, la persona, la escritura que se quiere identificar con él, menciona porcentajes, se mete en ese detalle. Hay una página que dice así, inclusive en una, bueno, donde denota, pues, donde un poco le dan la razón a Chejade cuando dice está preso psicológicamente. En una página le dice, ella le consulta, yo me voy, tengo que ver la casa de Corpac. Estaban queriendo comprar una casa de Corpac, ¿no es cierto? Y él le dice, ¿quién como tú? ¿Qué hago? Le dice, di que estamos elaborando un documento sobre el país que queremos, plataforma social, como documento de discusión. Entonces, hay conocimiento de ambos de las agendas, tendrá que ver la judicatura o el ministerio público, ¿no es cierto? En el estudio de la ruta de estos dineros que están plasmados ahí, ¿a qué corresponde? Claro, pero la eventualidad, asumiendo una vez más que las escrituras corresponden a quien se dice de que esto demostrase que hay un cierto dominio de parte de la señora respecto de su marido, eso no es lo que está investigando la Comisión de Fiscalización. No, no, yo te digo de manera... Entonces, parece más anecdótico que central. El tema central es que el conocimiento de ambos de las agendas, o sea, estas agendas revelarían una sociedad, ¿no es cierto? O sea, no está extraído a lo que se contiene ahí, no está extraído a los movimientos millonarios que están plasmados en las agendas y a qué personas están distribuidas. Si yo apunto algo en una agenda no quiere decir que me comprometa solidariamente con todo lo que esas agendas digan, ni que preste atención y que sepa cómo es la carácter y retenga ese detalle a lo largo... Estoy haciendo de ahora el diablo, yo me imagino que a vida cuenta de todo el problema que se ha desatado, esto tiene que haber sido materia de conversación y discusión en la casa durante los últimos meses. Por eso es que resulta tan inverosímil que ahora vengan a decir, caramba, acabo de revisar y me he dado cuenta de que me faltan las agendas. Yo voy a poner un millón novecientos mil dólares acá, otro millón por acá. Voy a hacer una manipulación de la justicia que te va a beneficiar a ti, porque es clarísimo, como sea el juez Yalico que presente así, redactale la resolución, las coordinaciones con la Corte Suprema. Un año antes se dice, esto va a salir positivo, lo de madre mía y el andabuelazo. Entonces, que no lo sepas, también yo te hago de abogado, no de un Perry Mason, porque yo soy médico, pero evidentemente el más común de los sentidos, que es el sentido común, te dice que hay un conocimiento profundo de ambos. ¿Qué otro aspecto relevante reviste la presentación de la señora Llanos ayer? Aparte de esto que usted dice, que identifica escrituras, que como hemos dicho, digamos, lo puede decir, pero no tiene una autoridad, digamos, profesional para hacerlo. Hay un personaje que es muy amigo de ellos, que la ves en los estrados de campaña, que estuvo de asesora principal de la bancada, que fue candidata al Congreso Primera Accesitaria, que ha sido agregada cultura en Washington, después ha pasado a la embajada de Uruguay con la famosa y célebre embajadora, doña Mocha García Naranjo, y que es Flor Díaz Honores. Ella señala que Flor no es ella, sino es la mamá de Nadine. Cuando dice ella, se refiere ya no a Mariela Llanos, sino a Flor. A Flor, cuando se le llama y se le convoca para que aclare si la Flor, que tiene estos movimientos económicos, es ella, dice no, es la mamá de Nadine. Y ayer, tú has visto la pregunta que le hago, cuando señala, nos hemos reunido... Ahora sí hablamos de Mariela Llanos. Sí, Mariela Llanos. Dice, sí, efectivamente, Flor o mamá Florchi es la mamá de Nadine. Entonces ya se van descubriendo algunos personajes cuyos nombres están ahí escritos en las páginas de la famosa agenda Solo para Mujeres. Pero la señora no se llama Flor. La señora se llama Antonia. Sí. Pero le dicen Flor. Flor, los que la conocen, ella hace movilidad escolar. Siempre la conocen como mamá Florchi también, ¿no? Bueno, entonces, también ha sido importante la presentación de la señora Llanos porque ha permitido, digamos, confirmar esta sospecha de que el nombre Flor se refiere a la, se referiría a la madre de la primera dama. Creo que también ha hecho algún comentario sobre el nombre Nico. Sí, hay unas agendas donde habla de Nico, ¿no? Si tú lees, dice, conversar con Nico en un viaje a Venezuela. Nico en la época era canciller, creo, ¿no? Bueno, no sé, era el segundo. Para ver los apoyos para este año y, en fin, ahí lo desarrolla. Y ella ha señalado que Nico, porque inclusive estimo que ha viajado en alguna oportunidad con ella a Venezuela o estaban al corriente porque toda la logística se desarrollaba en el Hotel Los Delfines, ¿no? Y ella era jefe de Relaciones Públicas de Los Delfines. Y entonces Nico es Nicolás Maduro. ¿Y no ha dicho la señora Llanos? ¿Qué otro Nico puede haber en Venezuela? ¿Por qué no mencionó todos estos asuntos antes? Es que nosotros recién la hemos convocado a la comisión. No, ustedes recién la han convocado, pero digamos, si eran asuntos que comprometían, digamos, seriamente la conducta política de quien estaba en el poder o se acercaba al poder, no dijo por qué no lo había mencionado. En precisión, lo que he podido escuchar con anterioridad con relación a algunas manifestaciones de ella era sobre la relación amical, la suerte de que viajaba y le traía vestidos, en fin, cosas que son quizás marginales dentro de la magnitud de este caso, ¿no? ¿Ha mencionado al señor Orellano también? No, no recuerdo que lo haya mencionado. Lo que ha mencionado es cuando en algunas páginas hay aportes a ti, Elena, ¿no? 7 mil dólares, 1.700, 6 mil soles, ¿no? Ella dijo... ¿No ha dicho que hubo reuniones con Roy Gates también en el...? Ah, sí, ¿verdad? Sí, también lo dijo. Como que también lo señaló... Que fue una cosa marginal, me parece un detalle importantísimo. Como que también se le preguntó a Flor Díaz, porque hay una noticia del comercio, ¿no es así? Que habla de que la ex esposa de Orellana revela que la señora Nadine llegó con Flor Díaz Honores al búnker de Orellana. Ahora, ¿por qué es tan importante que el Congreso se aboque a esta investigación? Esta es una discusión que vuelve cada vez que aparece una investigación que tiene ribetes políticos como inevitablemente la tiene esta de aquí. Porque la Fiscalía, el Ministerio Público, está abocado también a esa... ¿Cuál es la ventaja comparativa? Constitucionalmente... No estoy discutiendo el derecho que tienen a hacerlo, estoy preguntando por la... No solamente el derecho, sino es la función que tiene el Congreso, ¿no? Que está asignada en la Constitución Política del Perú, que una de las funciones es fiscalizar, ¿no es así? Y como consecuencia... Sin importar que esté duplicando un esfuerzo que ya en otro punto de la estructura del Estado se está realizando. La Constitución es bien clara cuando señala que a pesar de que haya investigaciones en el órgano jurisdiccional, esté en el capítulo justamente de Poder Judicial, las investigaciones del Congreso no están impedidas. Y por el contrario, colabora, ¿no? Nadie está cuestionando que tengan el derecho a hacerlo. Y colabora. Pregunto cuál era la ventaja de que eso ocurra así. Aparte de lo que está investigando la Fiscalía, ¿qué están o piensan aportar ustedes? Bueno, todas estas situaciones que vas viendo son aportes que no se conocían, ¿no es así? Bueno, porque no sabemos exactamente qué está haciendo la Fiscalía, porque esa investigación no es hecha de cara a las cámaras. Definitivamente. Pero, como te digo, ya marca alguna pauta para que no se distorsione tampoco determinadas investigaciones. Yo lo veo así. Y no es algo inédito, ¿no? Porque ahora investiguemos quiere decir que para qué investigamos. Acuérdate que el Congreso, desde que es Congreso, siempre investiga, ¿no? Y en el fujimorismo, cambiando de escenario, todo es néctar y ambrosía, todo está muy bien, a diferencia de lo que ocurre en el nacionalismo. ¿No hay, digamos, tormentas? ¿La presencia de Vladimir O'Warok, que ha generado controversia, la ha generado solamente fuera del fujimorismo? ¿O hay voces al interior de su partido? Bueno, es evidente que fuera del fujimorismo, algunas personas, como la señora Villarán, que escasamente, pues, su caudal electoral no llega al punto 5%, haya salido a insultarlo, ¿no es cierto? Claro, pero eso ya lo hemos leído en los diarios. Yo le pregunto por la situación interna. En lo personal, muestra lo que quiere el fujimorismo, una apertura total. Siempre nos han dicho que estamos muy encasillados, que estamos ahí compactados, que el fujimorismo se ha encerrado, pero ahora estás viendo situaciones que demuestran todo lo contrario a raíz de tantos politólogos o comentaristas, ¿no? Porque los politólogos y los comentaristas son veneno a los ojos de usted. No, para nada, para nada, sino que les decimos quizás su apreciación esté equivocada. Mira, aquí estamos. ¿Van a comenzar a llamarlos opinólogos, como ha hecho también el presidente de la República y su entorno en algún momento? Bueno, el presidente de la República está haciendo señalamientos. Cuando los comentarios son favorables, son unos ilustres, periodistas, cuando vienen un poco ásperos, son opinólogos. Bueno, eso es lo que hace, y la concentración de medios, me está golpeando, en fin. No, pero le pregunto si ustedes van a cultivar el mismo género. No, ni hablar nosotros. Nosotros, mira, nosotros hemos pasado situaciones durísimas, no solamente como personas, sino como familias, en la persecución implacable de Toledo, donde todas las acciones de los ministros se criminalizaron. Ahora que tiene el presidente, y que el presidente era parte de ellos también en su momento, señaló. Es un adjetivo que se le pueda aplicar al expresidente Toledo, ¿no? Sí, ellos justamente alentaban todo ello. Pero el tiempo nos ha dado la razón. El tiempo penosamente muestra a un Toledo con las cuentas de Coteva, y más enredado que una pelea de pulpos, y que no sabe cómo salir, con versiones tan disparatadas como las que ha dado Nadine Heredia, y como las que señala su esposo, el presidente, Don Guayán Tumala, cuando va de estrado en estrado, diciendo estos fiscales que dan resoluciones mamarrachos, mentirosos, los jueces así. Y ahora, ¿quién quiere el mentiroso? Jauría de cobardes, etcétera, etcétera. Entonces, ¿quién quiere el mentiroso de cuatro meses de estar en esta situación con los fondos del Estado defendiendo a la esposa? Volvamos a Vladimiro Huaro. ¿Cuáles son las miras que tienen en el fujimorismo para él? Hay quienes hablan hasta de una presencia suya en la plancha presidencial. ¿Eso es factible? ¿Es posible? No he escuchado una situación de esa naturaleza. Lo que Keiko lo presentó como una persona que tiene una experiencia en los conflictos sociales, porque somos conscientes de que se va a heredar, en el caso de ser gobierno, un país con múltiples conflictos sociales que se han ido acrecentando justamente en este gobierno y han generado una parálisis de la inversión. No he escuchado nada respecto de la plancha presidencial, respecto de la lista del Congreso por Junín, me imagino, porque es de donde proviene. Las listas del Congreso todavía no están hechas, todavía no hay los procesos eleccionarios que tienen que derivar justamente en plan para la lista del Congreso. Pero admite que esa sí es una posibilidad más real, más verosímil. Sí. Podría ser. Y usted mismo va a postular al Congreso, por lo menos Inpectore quiere hacerlo. A mí sí me gustaría ir por la mayoría. Porque usted sabe que hay voces que dicen que la vieja guardia fujimorista, y particularmente cuando está vinculada justificadamente o no a episodios que le han costado políticamente al fujimorismo, como el llamado esterilizaciones forzadas, van a ser dejados de lado. El mal llamado. No es así. Lo bueno de todo esto, Mario, es que luego de 15 años de tanto señalamiento va saliendo a la luz la verdad. Una primera mentira, 300 mil forzadas. No es así. Y ahora ya tú ves que no es así. Es evidente que se usó en campaña y que ahora no me cabe la menor duda que se ha vuelto a sacar como una situación preelectoral, pero no está haciendo ningún daño porque la población... Si no está haciendo ningún daño, usted va a ir en la lista del Congresal entonces. Espero, ¿no? Espera. Espero, claro. Yo sí tengo. ¿Para qué lo voy a negar? Yo no voy a decir no, que la va a ser liando. Muy bien. Muchas gracias al congresista Guinada por su presencia esta mañana aquí en De 6 a 9. Nos vamos y se quedan con Carlos y Carla. Buenos días.